Otras de cinco, baby, pa' adentro no se ve Podemos bellaquear, también podemos frenar Yo te quiero esposar, como si fuera un corte Baby, a mí, yo no puedo contender Me quiero que te vayas Ocupame tú y me gana Dime si somos o no somos Ninguno perdona Este body se abasteando en eso si no le vamos Miren los estudiantes Pueden hacer el live para la candidata que ustedes creen Que en el día de la civiliza aniversario La vamos a agregar Giovanna Urmina ¡Vamos, Kelvin! ¡Vamos, Kelvin! ¡Aquí el que nos prepara para poder! 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 ¡Gracias! Nos acompaña Marilón Fernández de Vélez, que es décimo cinto. Vamos a ver, Lessia. Lessia Carolina Mejía. Y seguiendo la popularidad, porque aquí estamos buscando, es la más popular. ¡Gracias! La compañera la conozca. ¡Gracias! 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 ¡Servin es mitos cis! ¡Nelly Ramos! ¡Nelly de 9.1! ¿Quién viene en Baquerano? Bueno, tenemos algo bien, ¿por qué no vamos a votar? El público está pidiendo que hagan todo el recorrido. El público pide que hagan todo el recorrido. Ok, vamos a hacer todo el recorrido de nuevo, pues. Esteban y Fabiola Varela. Vamos a esteban y porque necesitan todos los aplausos, ¿eh? Vamos a hacer todo el recorrido de la gente. Silvia Gmuito Ortiz. Vamos, sonrían, sonrían, sonrían. Vamos, sonrían, sonrían. Mientras contemos los molestos, vamos a conocer a la señorita. candidatos a aniversario de estos quince años. Ok, vamos a ver aquí en el octavo grado. Octavo tres, para que estén en el colecto. Octavo tres, estén en el colecto. Décimo. Dicen a profesora Patti que los de salud son buenos, gritando, vamos a decir verdad. ¿Dónde están los de salud? Informática. ¿Dónde está ese ciclo? ¿Dónde está ese ciclo? ¿Dónde está décimo? ¿Dónde está informática? ¿Dónde está el Salud? El premio efectivo lo va a entregar el profesor Aníbal Vamos a aplausos a los de Salud Bueno, aquí está la más popular que se hizo creador Bueno, ya nos vemos los dos caladores y ahí el premio del premio efectivo Ahí está el primer lugar y en el primer lugar